Aros de cebolla Las cebollas las vamos a cortar en aros bien parejitos y los separamos. Para que quedan más suaves, las cubriremos con leche y las llevaremos al frío, bien tapadas con film para que tu refrigerador no huela a cebollas. Calentamos el aceite antes de usar. Escurrimos los aros, los secamos bien y cubrimos con harina y maicena. Para más sabor, pimentón y pimienta. También podemos usar curry o chile si nos gusta más picoso. Mezclamos asegurándonos que estén bien cubiertos y sacudimos bien para quitar la harina que sobra. Ten todo listo para el momento de freír. Pinza y un plato o reja con papel absorbente. Probamos con un aro. Si el aceite está caliente, cocinamos el resto en tandas hasta que se doren. Y recuerda, cuanto más aceite en la sartén, menos aceite quedará en tu comida. Escurrimos y salamos justo antes de servir. Por supuesto, acompañamos con ketchup Hellmann's. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!